El hecho de que podamos reunirnos aquí unos cuantos a hablar de Azorín me hace pensar que Azorín persiste como ruido de fondo, por decirlo como Italo Calvino. Y en consecuencia, si eso fuera una prueba, sin ir más allá, podríamos decir que todavía hoy, en el 2021, Azorín es para nosotros un clásico o un autor clásico. Y no quisiera perder mucho tiempo presentando la figura de Azorín, porque me parece innecesario, uno de los grandes autores del fin de siglo, o de lo que siempre habíamos llamado generación del 98, dentro del conjunto de aquellos intelectuales que asumieron el papel de creadores literarios a la vez que de conciencia pública o de conciencia cívica, era un perfil, digamos, intelectual nuevo, surgido en las últimas décadas del siglo XIX, dentro de ese conjunto de escritores, Unamuno, el propio Baroja, Ramiro de Maestu, en menor medida Antonio Machado, por otras razones, incluso Juan Ramón Jiménez, Azorín desde muy pronto destacó por la radicalidad de su protesta ante la España decadente, la España en crisis, posterior al 98, pero también anterior a esa fecha. La crisis de la política, la sociedad y la economía española no es en absoluto posterior a la pérdida de las colonias, solo que se produce un agravamiento. Aquel Azorín radical, incluso diría radicalísimo, educado en lecturas esencialmente anarquistas, educado en la lectura de Kropotkin, de Nietzsche, fue un Azorín que buscó, de una manera muy ostentosa, la notoriedad en la sociedad de su tiempo, primero en Valencia, a donde se trasladó desde su monóvar natal y desde Yecla, donde se había formado en el Colegio de los Escolapios, primero en Valencia, donde no acabó la carrera de Derecho en la que se había matriculado, porque, digamos que encontró suficiente atracción en el mundo del periodismo como para dispersarse adecuadamente. Después, a partir de un determinado momento, en 1896, cuando se traslada a Madrid, sin haber acabado la carrera, el intento de acabarla, digamos, le costará un año de pérdida de tiempo y no llegará a acabar la carrera, en Madrid, en la prensa madrileña, vuelve, digamos, a expandir esa misma radicalidad, esa intemperancia que lo caracterizó. Resulta sorprendente aquel joven Azorín, el de sus primeros seis, siete, ocho años de vida pública, de firma, digamos, incontinente en la prensa valenciana y madrileña, resulta sorprendente a la vista de la figura, lo digo así, con la que Azorín se ha perpetuado en la historia de la cultura, del ensayo, de la literatura española del siglo pasado. Una figura más o menos adusta, hierática, tendente a una inhibición permanente, un escritor de pocas palabras dichas, de muchas palabras escritas, fundamentalmente en la prensa, y que abraza una, digámoslo así, una posición ante la vida, podemos decirlo, una ideología de carácter abierta, contundentemente conservadora, una posición, una ideología conservadora. Resulta extraño y esta mutación o este cambio, yo creo que condiciona en buena medida la trayectoria de todo lo que hizo Azorín, que fue un hombre extraordinariamente longevo, murió a los 94 años, que fue un hombre que vivió distintas etapas o ciclos de interés respecto de su obra, hasta el punto de que casi podríamos decir que fue un escritor que resucitó varias veces, un escritor que, y esto lo resumo muy rápido para ir a lo que me interesa, resumo a manera, digamos, de coordenadas en las que situar a este autor, un autor que, habiendo conquistado una notable popularidad y no poco prestigio cultural, a partir de 1900, 1901, en 1900 publica un libro que ya apunta ciertas formas de madurez en su modo de describir y de analizar lo que él llamaba el genio español o el espíritu español, que es el alma castellana, pero a partir de 1901 y 1902, con la publicación de una suerte de borrador de novela, que fue el diario de un enfermo, y con la publicación, finalmente, de 1902, de su novela probablemente más estudiada, La Voluntad, que apareció en aquel año, digamos, mirífico para la literatura española, en que apareció Amor y pedagogía de Unamuno, como saben, Camino de perfección de Pío Baroja, La primera de las sonatas, La sonata de otoño de Valle Inclán, etc. Ese Azorín que conquista no sólo, como decía antes, una cierta popularidad en la prensa, que se convierte en un periodista conocido y reconocido, sino que también ha conseguido acaparar prestigio intelectual, ese es un Azorín que va a perder ese prestigio aceleradamente, a partir de 1906, 1907, después de publicar un libro al que después quiero referirme y que sigue siendo una de sus piezas maestras en 1905, que fue Los Pueblos, que habían sido artículos previamente en la prensa, y él supo reunir y ordenar con el subtítulo de Ensayos sobre la vida provinciana, es decir, sobre la vida de los pueblos, hoy podríamos decir sobre la vida de la España vacía o vaciada, que ya estaba vaciándose en aquel momento. Después de aquel libro de 1905, el prestigio que fue mucho de Azorín empezó a sufrir aceleradamente y a desinflarse debido a su posición política, el Azorín anarquista, el Azorín inconformista, el que había reclamado una regeneración, la palabra clave de comienzos de siglo, una regeneración de la sociedad y de la política española, una nueva ley agraria, etcétera, 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 ese Azorín de pronto se acerca al Partido Conservador de Antonio Maura y no solo se acerca, sino que la colaboración es directa y en 1907 se presenta por Almería dentro, todavía sin ser miembro del Partido Conservador, pero se presenta por la candidatura conservadora de Maura a las elecciones de 1907 y saca el escaño. Desde entonces, por razones políticas, por razones de interferencia de su filiación política sorprendente para algunos de sus antiguos correligionarios y muchos de sus lectores, como digo, el crédito de Azorín se pierde en gran medida hasta llegar a convertirse en algún momento, en 1908, casi en un hazmerreír de cierta prensa liberal progresista. Casi en un escritor de corte o al dictado del mismo Maura o de Juan de la Cierva, otro político, un importantísimo político conservador con el que entabló Azorín una relación personal muy estrecha y al que dedicó más de un escrito panegírico o defensivo. Azorín, en 1909, es decir, cuando pierde el gobierno Antonio Maura, cuando se produce la tragedia de la Semana Trágica, cuando se fusila a Ferrer, el pedagogo, Azorín, hasta entonces, hace una defensa a carta cabal de lo que él llama ideología conservadora, quizás después lea alguno de las líneas o de las proclamas en las que hace esa defensa, pero a partir del momento de la caída del gobierno de Maura se queda desprotegido. Y un escritor que en 1910, 1909, 1910, que viviera de su pluma, era un escritor que vivía de manera extremadamente precaria, extremadamente precaria. Fue su caso. Contaba los duros, como le cuenta en una carta a Juan de la Cierva, hacía el cómputo, Azorín, en 1909, 1910, de los duros que le pagaban en la vanguardia de Barcelona o en tal periódico y con los que no llegaba a fin de mes. Durante cuatro años, Azorín se quedó sin escaño y con unos ingresos muy reducidos. Y esa razón, quizás un poco pedestre, quizás demasiado simplificadora por mi parte, hay otras, desde luego, hizo que, entre otros motivos a los que después quizás me referiré, uno de ellos era el deseo de corregir con un prurito de modernización de España que venía a ser una forma de subsistencia de su pensamiento regeneracionista de 1900, el prurito de corregir la política conservadora del Partido Conservador. Ese prurito, intentaré después recuperar esta idea, lo llevó a considerar que el conservadurismo con el que él se identificaba y en el que se reconocía, no bastaba como directriz política si se limitaba a preservar lo existente, si se limitaba a preservar la tradición. Era imprescindible, desde su punto de vista, hacer una preservación de lo que vale, conservar lo que funciona, con vistas a la, digámoslo así, a la inseminación del futuro del país, con vistas a la fecundación del futuro del país. De manera que aquel regeneracionista progresista apareció en torno a 1910, 1911, tratando de encontrar un extraño, paradójico, liberalismo conservador, en el que buscó un concierto, un acuerdo, un esfuerzo de armonización entre la conservación de unos supuestos valores tradicionales españoles y la necesidad de modernizar el país, que es en lo que entonces, 1910, y en los años sucesivos, estaba la nueva generación que había sucedido a los del fin de siglo, que era, naturalmente, la de José Ortega y Gasset. Que fue, por cierto, quien pidió a su padre, en 1905, entonces, al frente del diario El Imparcial, el gran diario del prestigio intelectual, en esa época, sugirió, su hijo, Ortega y Gasset, que tendría que contratar, como colaboradores del periódico, firmas con la vivacidad, el vigor, de la de Azorín. Y Ortega Munilla, el padre de Ortega y Gasset, contrató, efectivamente, a Azorín para El Imparcial, durante algún tiempo. Luego tuvieron que expulsarlo, también por razones ideológicas. El caso es que este Azorín, de 1910, 1911, está convencido de que algunos de los valores del espíritu, me permiten decirlo en sus términos, del espíritu español, él está imbuido, como gran parte de los intelectuales, de finales del XIX y comienzos del XX, de esa ideología nacionalista, de raíz romántica, esencialista, según la cual, los pueblos de Europa desarrollan una suerte de genio nacional o de espíritu colectivo o de carácter que define las líneas maestras del desarrollo histórico y que se refleja en cada uno de los ciudadanos de esos territorios. Convencido de esa superstición, vamos a considerarlo como tal cosa, convencido de esa superstición, Azorín quiere examinar por sí mismo qué es España, qué es la tradición española, cuáles son los rasgos de ese genio español y lo va a hacer examinando esos productos del pasado que a su juicio han retenido como si fueran como si fueran fósiles que retienen formas de vida antiguas, los productos que han retenido esos rasgos del carácter español y a su entender esos productos son los textos literarios. Por eso, en 1911 se zambulle en ese impas en el que se queda sin acta de diputado, luego volverá a presentarse por el Partido Conservador hasta tres veces más y saldrá elegido, pero en ese periodo se dedica intensivamente a la lectura de una parte de los autores medievales del XVI, del XVII y del XVIII españoles, también algunos decimonónicos y algunos coetáneos suyos y examina qué valores pueden todavía en 1910, 11, 12 estar vigentes. El resultado de aquella inmersión en el pasado más vivo de España, que es el de las voces que aparecen, que afloran en los textos, el resultado fue soberbio, hay que decirlo. Por un lado, apareció en 1912 quizás uno de los libros más redondos, más acabados, más logrados de todos los suyos, que fue Castilla y al que después me referiré un momento. Pero el mismo año, haciendo doblete, publicó lo que fue como una cabeza de puente de un ciclo de cuatro libros. Publicó un libro titulado Lecturas Españolas, con muy poco tiempo de diferencia entre Castilla y Lecturas Españolas. Lecturas Españolas respondía a ese plan indagatorio en el pasado de los españoles, a esa especie de interrogación del espíritu, el genio, la naturaleza, el carácter de lo español. Y el modo en que él desarrolla esos pequeños ensayos que componen tanto Castilla como Lecturas Españolas, asombró, deslumbró a esa generación de europeístas, la de Ramón Pérez de Ayala, el doctor Gregorio Marañón, Ortega, obviamente, el mismo Eugenio Dors desde Barcelona, los asombró por la, iba a decir, perspicuidad, es decir, la limpieza, la limpieza estilística de Azorín, que era la misma que había demostrado en los pueblos, esencialmente, pero sobre todo les deslumbró la ambición de trascender el elemento más inmediato, la España de 1912 o de 1911, en un esfuerzo por elevar la reflexión sobre la naturaleza, el paisaje, los pueblos, la vividura, por decirlo con un término de Américo Castro, es el modo de vivir de los españoles a lo largo de la historia, elevar eso a una categoría universal. y por otro lado a Ortega y a otros jóvenes intelectuales de aquel momento les asombra la penetración con que Azorín ha leído, ha ido a leer unos textos viejos, clásicos, ya he dicho, algunos medievales, pero fundamentalmente de los siglos XVI y XVII de nuestros siglos de oro que entonces, conviene advertirlo, no estaban al alcance de cualquier lector. No se habían iniciado las colecciones de clásicos que se iniciarían muy poco después gracias a la editorial Calpe que funda Nicolás María de Urgoiti, el fundador del diario El Sol, y donde aparece la primera colección de clásicos, los clásicos La lectura, la futura colección de clásicos castellanos, donde se editaban con pulcritud nuestros clásicos. En el momento en que Azorín empieza a hablar de determinados textos y autores, esos textos y autores no eran accesibles, se podía leer en los mamotretos de la BAE, de la Biblioteca de Autores Españoles, la gran colección bibliográfica del siglo XIX, de manera que constituían sus pequeños ensayos, sus asomos, porque eran textos a veces muy cortitos, sus asomos a ciertos autores y a ciertos textos constituían auténticas invitaciones, eran tentaciones de lectura en las que Azorín apuntaba, además, la razón de, o más bien la suculencia que aguardaba en cada uno de esos autores, en cada uno de esos textos, es decir, aquello que todavía podía saciar el afán de conocimiento o de sensaciones de los lectores de su tiempo. Bien, Ortega, Juan Ramón, tras la publicación de estos dos libros en 1912, organizaron un desagravio, sería más largo y no quiero perder mucho tiempo, explicar que hubo alguna otra razón para el desagravio que organizaron, que convocaron Juan Ramón Jiménez y Ortega y Gasset en Aranjuez en 1913 y es que la candidatura de Azorín promovida por él mismo, todo hay que decirlo, a la Real Academia fracasó en 1912 y esa humillación los jóvenes intelectuales la sintieron también como propia porque no se estaba humillando a un conservador, eso no lo hubiese hecho la Real Academia de 1912, en realidad se estaba apartando a alguien que podía introducir algún elemento digamos de disconformidad en una institución que entonces estaba fuertemente acorazada. El caso es que los jóvenes del momento resucitan, esta es la primera resurrección, resucitan en 1913 a Azorín, lo convierten en uno de sus maestros haciendo digamos caso omiso o por lo menos aminorando el peso que la militancia conservadora de Azorín al lado de Maura y de Juan de la Cierva había tenido. Después de de esa resurrección hay un desarrollo de la obra y de la persona de Azorín la persona mantiene su fidelidad al partido conservador como he dicho antes finalmente acabará entrando en la academia en 1924 y durante ese periodo que va de 1912-15 que son los años en que publica esa revisión de la tradición literaria española que tiene un valor extraordinario quiero subrayarlo durante los años posteriores continúa en esa revisión de valores de un modo que al que después también me quiero referir me estoy queriendo referir a demasiadas cosas después y me temo que se van a quedar muchas en el entero acabo con lo de las resurrecciones cuando Azorín parece mediados de los años 20 está emergiendo una tercera generación intelectual del siglo pasado es la generación que en las escuelas se enseña como del 27 es la generación de los modernos de la modernidad es la generación de las vanguardias de quienes asimilan la vanguardia y la hibridan y la conestan con la tradición es decir la compaginan y la armonizan con la tradición está emergiendo digo esa generación y Azorín vuelve de nuevo a una considerable actualidad sobre todo a partir de 1925 con la publicación de una novela de la que hablaremos dentro de un par de días Doña Inés que aparentemente por el título se subtitula Historia de amor por el título pudo sugerir la continuación de una novela casi inmediatamente anterior tres años anterior Don Juan de 1922 y que efectivamente no engañaba su título era una revisión del mito del don Juanismo una revisión realmente muy singular ya lo veremos incluso diría muy decepcionante pero con Doña Inés de nuevo asombra un Azorín que no solo es ya un estilista el estilista que viene siendo que venía siendo durante 25 años sino que es un experimentador está experimentando con estructuras novelísticas extremadamente audaces los jóvenes es decir aquellos jóvenes escritores del 27 lo diré así para simplificar que optan por escribir novela o cuentos o pequeñas prosas que fueron muchos incluidos algunos de los grandes poetas como es el caso de Pedro Salinas por ejemplo fijan su mirada en el viejo joven Azorín que le está pasando en esa etapa desde el año 25 Azorín hace una incursión en el teatro en la que yo no me voy a detener un teatro yo diría para ser leído Azorín se murió con 94 años diciendo que aún no había nacido el público para su teatro porque el suyo iba a ser un teatro celebrado y aplaudido algún día de momento en 2021 creo que no ha llegado ese público pero habrá que seguir esperando pero además de esas experimentaciones con el lenguaje teatral inicia con Doña Inés sobre todo Azorín unas probaturas unos experimentos con la novela esos experimentos son interesantísimos dos de ellos cuando menos que se publican en 1928 y 1929 con los títulos de Félix Vargas y Superrealismo hay una tercera novela de ese ciclo titulada Pueblo que tiene en general menos interés y en esas novelas suscitaron el entusiasmo absoluto de aquellos jóvenes gentes que tenían veintitantos años y que encontraban aquel Azorín aquel antiguo aquel viejo Azorín aquel Azorín que había troquelado que había digamos acuñado el marbete de generación del 98 en cuatro artículos publicados en ABC y luego recogidos en uno de esos libros a los que me he referido el que vino después de lecturas españolas que fue clásicos y modernos ese Azorín el del 98 de pronto parecía resurgir de una hibernación muy prolongada pero no sólo resurgía como creador resurgía como crítico de pronto ese digamos maduro Azorín había nacido en el 73 ese maduro Azorín reseña a los jóvenes lee la poesía y lee la novela lee la narrativa breve de los jóvenes la ensalza la elogia la aplaude esta es en la segunda resurrección de Azorín la tercera resurrección no me entreteneré en ella tiene lugar después de la guerra obviamente y es una resurrección inducida inducida por el aparato cultural del estado franquista una vez que Azorín se reincorpora a la España de Franco y supera las dificultades iniciales que se le opusieron para que pudiera colaborar en los periódicos pero que pudieron resolverse muy rápido con la intervención de Serrano Suñer si no recuerdo mal a partir de ese momento nos encontramos a un Azorín que va a interesar ser captado por el aparato de producción cultural nacionalista del estado resultante de la guerra del estado franquista y Azorín se deja querer Azorín se deja querer lo que resulta a veces en tanto bochornoso en una novela como El escritor de 1942 dedicada a Dionisio Ridruejo donde él se representa en uno de los dos escritores protagonistas el escritor joven es el escritor maduro provecto consagrado y olvidado tristemente y el escritor joven es un escritor falangista naturalmente esa resurrección tuvo obviamente menos interés porque insisto responde a una política cultural de estado por lo menos de uno de los brazos de un estado y la prueba de ello es que al exilio a los exiliados republicanos españoles ese Azorín no les interesó pero es que a los jóvenes a los jóvenes escritores españoles de finales de los 40 o comienzos de los 50 tampoco les interesó de manera que ese es un Azorín que desde el punto de vista de su ubicación sociológica merece un estudio pero no tanto por Azorín como por el caso Azorín bajo un régimen que lo que supo instrumentalizar la figura del intelectual que había aparecido en 1893 y había desarrollado una obra formidable bien pretendía simplemente presentar a a Azorín a pesar de lo que digo cuando publica en 1905 ese libro que yo elogiaba los pueblos no debía confiar él mucho en perdurar como autor digamos en la memoria comunitaria no debía confiar en su posteridad porque añadió un epílogo estamos en 1905 añadió un interesante epílogo al libro titulado epílogo en 1960 es un epílogo futurista él se imagina ya muerto no podía imaginar que no lo iba a estar de hecho ese año después lo menciono como ven ustedes voy arrinconando un montón de cosas no me van a caber finalmente en ese apartado de lo relegado hasta después en 1960 cuando este Azorín de 1905 cree que estará muerto en realidad él publica su último libro el último libro de Azorín aparece en el 60 es un es un conjunto de pequeños ensayos que tituló ejercicios de castellano ejercicios de castellano bueno pues en este en esta fantasía de 1905 en esta proyección futura él imagina que en un pueblo que podemos suponer que es el suyo Monóvar en Alicante hay un tal Rafael que está en el interior de una casa con una biblioteca y toma de una estantería un libro de la Bruyere lo abre y se encuentra con un exlibris donde pone Azorín exlibris de Azorín y le pregunta a un amigo que está con él ahí un tal Pascual que quiere decir esto de Azorín y el otro responde es un escritor que hubo aquí hace 50 o 60 años yo no le conocí pero se lo he oído contar a los viejos se preguntan fue novelista dramaturgo versificador no lo saben hasta que llegan dos ancianos don Andrés y don Fulgencio y con estos se arroja un poco de luz sobre ese nombre que ya nada decía se ponen a buscar algún libro de Azorín suyo en los estantes en los anaqueles no hay nada no encuentran nada y hay un momento en que miran la hora son las 4 de la tarde esto es muy azoriniano este movimiento de yo diría de universalización de la anécdota que reduce la anécdota a una insignificancia disuelta en la grandeza del universo en esos términos esto es muy común o en la ilimitación del tiempo fluyendo son las 4 de la tarde y estos 4 amigos dicen mira son las 4 vamos a irnos al huerto del herrador a ver cómo marchan los membrillos no perdamos más tiempo y de eso se trata eso es lo que interesaba a este Azorín de 1905 y algo posterior de escoger a partir de la anécdota nimia y relevante de escoger lo eterno vivo siempre los membrillos madurando la imagen es muy bonita antes de ir a 1960 hay un texto que me interesaría evocar aquí porque es muy raro y tiene que ver con el enlace entre el pensamiento político o la adscripción política azoriniana al conservadurismo en los años que he señalado de 1906 en adelante prácticamente ya hasta finales de los años 20 y su pensamiento estético literario en 1914 cuando él ya ha casi completado los cuatro libros sobre de revisión de los valores clásicos de la literatura española escribe un pequeño ensayo que aparentemente tiene función encomiástica respecto de Juan de la Cierva lo titula un discurso de Juan de la Cierva comentado por azorin lo interesante es el comentario obviamente y ahí hay varios un par de fragmentos que quisiera recordar por un lado define en qué consiste la doctrina conservadora para él en un momento en que su revisión de los clásicos ya ha tenido lugar y en consecuencia podemos imaginar que ha estado sujeta a la pauta o a la directriz de ese pensamiento conservador con el que se identifica dice lo cito la doctrina conservadora en el terreno de la sociología y el arte reposa sobre la fórmula de la tierra el territorio y los muertos esta es una fórmula de Maurice Barre hay en nosotros una personalidad que no es autóctona aislada una honda ligazón que nos enlaza con el ambiente y con la larga cadena de nuestros antepasados cuando dice una personalidad que no es autóctona quiere decir que no es individual que no es única que no es singular y aquí subraya la vinculación la ligazón dice Azorín de cada uno de nosotros con lo que llama ambiente o con el suelo con la tierra con el territorio y con la larga cadena de nuestros antepasados es decir los muertos es decir los escritores muertos es decir sus voces que todavía perduran en sus textos a las que había prestado atención y en ese mismo en ese discurso de Juan de la Cierva comentado por él dice nuestro ser está ligado a las cosas y a los muertos este paisaje radiante y melancólico de Castilla y sus viejas ciudades está en nosotros y en nosotros están los hombres que a lo largo de las generaciones han pasado por este caserón vetusto y los ojos que han contemplado ese ciprés centenario del jardín y las manos que al rozar tantas veces sobre el brazo de este sillón de caoba han producido un ligero desgaste bueno este texto no gustó a Unamuno por ejemplo que a la fórmula de la tierra y los muertos opuso otra la humanidad y los vivos dijo Unamuno en los libros dedicados a la revisión de la literatura española que he mencionado que se inician con lecturas españolas sigue con clásicos y modernos continuó con los valores literarios en 1914 y en 1915 se cerró con un libro más lírico al margen de los clásicos en realidad yo diría que estamos encontrando a un Azorín que practica un nacionalismo cultural o si quieren ustedes un patriotismo de carácter crítico no un patriotismo sumiso sino un patriotismo dinámico o activo está tratando de construir él una tradición literaria española determinada contra la imagen de las letras españolas de las que se desprendía una imagen de lo español que podía relacionarse con la historiografía del XIX o con cierta visión romántica venida esencialmente de Europa y sobre todo de Francia en estos libros Azorín parte del convencimiento de que el mayor de los males de la España de aquel tiempo es lo dice él así la falta de curiosidad por las cosas del espíritu es decir la falta de curiosidad intelectual y lo que se propone en los cuatro volúmenes es precisamente rescatar desde Luis Vives desde el humanista Luis Vives hasta su tiempo rescatar una tradición de curiosos intelectuales de humanistas de espíritus de impulso científico de pensadores equilibrados de creadores de idioma etcétera 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 es decir intenta construir una tradición bien en 1960 en ese año que él fantaseaba que habría desaparecido ya he dicho no había desaparecido en absoluto era una luminaria del régimen franquista se le hizo en el año 53 un homenaje nacional bueno y esta misma fundación la fundación Juan Marc le concedió en el año 58 uno de sus primeros premios Juan Marc que estaban dotados generosísimamente en aquel momento con medio millón de pesetas en ese último libro que publica en el año 60 cuando él creía que estaría olvidado ejercicios de castellano pone un prologuito asténico parece que no tiene fuerzas para escribir de muy pocas líneas donde dice algo interesante dice que él ha ido escribiendo el castellano a campo traviesa en realidad esto es una coquetería fundamentalmente mantenía la misma actitud antiacadémica que había tenido siempre contra los gramáticos contra los académicos contra los lingüistas contra los filólogos contra los cervantistas en algún caso por eso dice que él lo ha escrito a campo traviesa sin seguir dice los caminos trazados por la gramática y la filología y por eso ha tenido el vivo placer de sentir el castellano el idioma dice Azorín es una patria pero no es la patria entera y señalo estas líneas escritas contra sus noventa y tantos años porque condensan de nuevo el mismo pensamiento que hemos visto en el discurso sobre Juan de la Cierva el idioma no es la patria entera porque dice la patria entera es el idioma y el territorio y el idioma son las voces las de nosotros que estamos vivos y las de aquellos que ya están muertos eso es el idioma y dice más la patria entera es el idioma el territorio y añade y la historia la historia es la que han hecho dice él nuestros antecesores por nosotros aquí se condensa muy bien la obsesión permanente de Azorín por estar escudriñando observando y escudriñando las gentes del pasado los textos del pasado y el territorio que él puede ver el paisaje como una permanencia del pasado y esas son las regiones de su imaginación de la de Azorín el idioma podríamos decir la prosa castellana la geografía los paisajes la naturaleza la historia y las gentes con su quehacer sus afanes su historia interna o su intrahistoria por decirlo en los términos de un amuno que no están muy lejos de la concepción de la historia de la historia íntima de la historia recatada que tiene el propio Azorín si nos preguntamos que era el punto de partida que tenía yo cuáles son los valores como había hecho él con los clásicos cuáles son los valores vigentes hoy en 2021 en Azorín o qué nos interesa de él o qué tipo de conversación nos pueden proponer sus libros o son libros muertos son libros mudos yo creo que visto en conjunto ofrece por lo menos tres aspectos que siguen constituyendo una parte muy importante del patrimonio cultural español contemporáneo de un lado y voy a ser muy esquemático de un lado la esforzada denodada elaboración construcción de un idioma de una prosa de un estilo lo que significa su muy voluntaria lucha contra las resistencias del idioma todos los idiomas se resisten a ser modificados obviamente nosotros mismos cuando hablamos tendemos a utilizar un vocabulario cada vez más reducido unas construcciones que se reiteran el idioma es perezoso el escritor tiene que luchar contra la pereza del idioma y Azorín se lo propuso desde el principio casi como un programa profesional esa ética podríamos llamarla así esa ética idiomática de Azorín sigue teniendo para mí una extraordinaria vigencia y no doy un paso más que sería el de preguntarnos cuál es la ética idiomática de los escritores en español no digo españoles en español en este momento no doy ese paso el segundo aspecto que merecería detención es la digamos devota constante perseverante dedicación a la escritura de ideas a la escritura de ensayos de ese género que nace en el corazón del humanismo europeo en 1580 en uno de los humanistas europeos más singulares más heterodoxos Michel de Montaigne con los ensayos de Michel de Montaigne que va a ser el libro de cabecera de Azorín desde muy joven por encima de Schopenhauer al que lee muy bien y parafrasea en la voluntad y en otros lugares por encima de los pensadores anarquistas por encima de Nietzsche Montaigne aparece y reaparece en su obra muchas veces de manera explícita y muchas otras de manera yo diría metabolizada incorporada al modo de existir del hombre del ser humano Azorín y al modo de desempeñarse del escritor Azorín sobre eso el jueves querría decir algo porque resulta enormemente interesante esta incursión devota y persistente en una escritura que implica un flujo semejante al del pensamiento es lo que encontramos en la escritura montaigneana un flujo en el que el pensamiento fluye deriva se cruza se encapricha se detiene observa tantea regresa prueba esa escritura tentativa y tan tentadora es la que sedujo al comienzo de su obra al joven Azorín y la que vamos a encontrar expandida esa escritura tentativa la vamos a encontrar expandida en casi todos los géneros que cultiva también naturalmente en la narrativa y dentro del cultivo del ensayo forman un conjunto singular esos ensayos dedicados como he dicho a la algunos pueden hablar de revisión de la literatura a la cultura española digo cultura porque también revisa la pintura por ejemplo yo prefiero hablar de la invención de una tradición como Eric Homsbaum el historiador Azorín se inventa construye una determinada tradición afortunadamente porque la suya la tradición que inventa es una tradición que ha fecundado los estudios literarios españoles en todo el siglo XX eso tiene un enorme valor todavía hoy y tiene un enorme valor el modo los mecanismos las herramientas que desarrolla Azorín que no es filólogo que no tiene formación humanística estricta las herramientas que desarrolla para acercarse al cuerpo muerto de los textos literarios y devolverle la vida y por último otro de los aspectos relevantes y vigentes desde mi punto de vista es su exploración de la novela como género unas veces con incursiones en el género que lo dotan es decir incursiones o entradas en el género con un equipaje altísimamente lírico como si llevara un equipaje lleno de lirismo otras veces con un equipaje filosófico es el caso obviamente de la voluntad o también las confesiones de un pequeño filósofo que es un librito es la novelita es una novela corta hecha de flashes prácticamente de viñetas en las que se evoca la infancia del protagonista Antonio Azorín el pequeño filósofo que es el pequeño Martínez Ruiz porque después de la publicación de esa novela en 1904 Azorín o sea José Martínez Ruiz decide adoptar como seudónimo el apellido de su personaje pues bien en esa novela está impregnada de la lectura de Montaigne en particular de uno de los ensayos de Montaigne bien el modo para cerrar este tercer aspecto el modo en que Azorín inyecta híbrida vitaliza injerta el tronco de la novela sigue teniendo hoy una absoluta vigencia lo que hoy llamamos autoficción y ustedes supongo que les sonará o lo saben perfectamente a qué me refiero esa novela en la que el protagonista y narrador tiene el mismo nombre que el autor en la que se vuelcan las experiencias biográficas del autor etcétera a veces ligeramente envueltas en un velo de ficción está en Azorín los experimentos con la autorrepresentación del autor están en Azorín están en el primer Azorín en el Azorín menos interesante de de 1900 de 1901 el del diario de un enfermo están en la voluntad de manera obvia con unas cartas finales en las que el protagonista le escribe a Pío Baroja introduciendo a su amigo pero los experimentos con la autorrepresentación son fascinantes como son los experimentos con lo que también llamamos metaficción es decir esa ficción que habla de sí misma que cuestiona los límites entre lo imaginario fabulado y lo real o factual este tipo de experimentos que tendemos a identificar hoy con lo que llamamos estética posmoderna o de la posmodernidad es decir desde los años 70 80 y hasta esta segunda casi principio de tercera década del siglo XXI esos elementos estéticos atribuidos a la posmodernidad están en Azorín y en algunos casos lo veremos el jueves con un nivel de sofisticación realmente realmente muy muy elevados quisiera acabar refiriéndome a la cuestión del estilo hubiese querido centrar esta primera charla en el estilo y el ensayo es imposible de manera que voy a aplazar el ensayo a la charla del jueves hablaremos de ensayo y de novela y me gustaría apuntar algo para terminar sobre el primero de los aspectos que he dicho que mantienen la vigencia de Azorín el del estilo tratando de ser muy sintético creo que hay que ir más allá de la repetición de Azorín como un estilista que depura el castellano sintáctica y léxicamente que impone un casi diría régimen disciplinario a su escritura para despojarla de todo el oropel de toda la fanfarria casi diría de toda la carrocería de la oratoria decimonónica hay que ir un poco más un poco más allá de eso Azorín insiste una y otra vez a lo largo de su obra en hablar en defender un estilo dice él claro un estilo sencillo lo era el suyo en clásicos y modernos por ejemplo dice un potentado del castellano cuando está escribiendo esto probablemente se está autorreivindicando no lo he dicho pero esos cuatro libros de lecturas españolas al margen de los clásicos que escribe durante el tiempo que no tiene escaño en esa revisión de los clásicos también hay un acto de autoreivindicación ante un campo intelectual español que lo había ridiculizado que se había mofado de Azorín que había menoscabado su prestigio literario el que había conseguido con los pueblos y su obra narrativa anterior como consecuencia de su aventura política este Azorín se autoreivindica de manera que cuando dice un potentado del castellano no es quien más riqueza léxica posee el potentado que él está viendo probablemente es el mismo porque desde el principio llamó la atención la el prurito el deseo el gusto la complacencia de Azorín en rescatar arqueológicamente palabras olvidadas en desenterrar del fondo de diccionarios algunas veces palabras en desuso algunas veces llegó a desenterrar alguna palabra de manera equivocada Pedro Álvarez de Miranda que es académico y es catedrático de lengua española estudió una en particular la palabra alaquín a la que llamó por cierto fantasma léxico de una manera muy apropiada porque la rescata de un diccionario Azorín creyendo que significa tejedor cuando alaquín significó en su momento cuando era una palabra viva en la boca de la gente médico era un arabismo que significaba médico bien Azorín se le había asociado con ese rescatador de palabras olvidadas de manera que cuando él está definiendo aquí al potentado del castellano es decir el poderoso del idioma descarta a aquel que posee una gran riqueza léxica es su caso como condición necesaria y suficiente no basta eso sino que un potentado del castellano dice es quien ha hecho expresar a la prosa mayor número de sensaciones y más intensas de pronto el potentado idiomático el estilista el que es capaz de hacerse dueño de un de un lenguaje de un estilo ya no es aquel que trabaja sólo la estructura sintáctica no es aquel únicamente que elabora minuciosa y precisamente su cuerpo léxico su vocabulario sino aquel que puede suscitar suscitar en el lector obviamente determinadas sensaciones despertarle determinadas reminiscencias bien de este de este azorín que está construido que construyó un idioma propio con un funcionamiento que solamente él podía utilizar o dicho de otra manera un idioma tan propio que cualquier imitación sería escandalosamente mimética de este azorín también hablaré algo el jueves antes de entrar en esos dos ámbitos o dos provincias todavía vigentes de su producción como son el ensayo o los caminos múltiples variopintos del ensayo y los laberínticos pasillos de la novela y por hoy esto es todo muchas gracias aplausos de la